¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos con el segmento ganadero presentado por Cabañadar. Cabañadar siempre junto al sector ganadero de la región. Información de remate de ayer jueves 21 en la ciudad de General Ramírez. Ingresaron 407 cabezas de Hacienda, 79 novillos. Gordos livianos 1.650 a 1.900. Gordos pesados 1.520 a 1.790. Gordos holando 1.300 a 1.430. Vaquillas gordas ingresaron 34, mínimo 1.190, máximo 1.920. Vacas gordas y manufacturas ingresaron 61, 1.150 el mínimo por kilogramo, 1.440 al máximo. Novillos de Invernada de Razzacán ingresaron 22, 1.630 al mínimo, 1.840 al máximo. En tanto que las vaquillas de Invernada ingresaron 22, 1.520 el mínimo a 1.700 pesos por kilogramo el máximo. Vacas de conserva y Invernada ingresaron 123, 810 pesos por kilogramo el mínimo a 1.220 al máximo. En tanto que vacas con crí ingresaron 48, se pagaron entre 170.000 a 260.000 respectivamente. Toros ingresaron 18, 1.030 pesos el kilo mínimo a 1.350 al máximo. Reitero, ingresaron 407 cabezas, plaza sostenida en la ciudad de Ramírez en el día de ayer. Próximos remates en el día de hoy por Chacra TV, el próximo lunes 25 al María Grande, martes 26 en Villa Elisa, martes 26 también en La Paz, miércoles 27 en General Ramírez y miércoles 10 de abril en Villa Guay. Presento el segmento ganadero Cabañadar, Cabañadar siempre junto al sector ganadero de la región.